El cuerpo humano se adapta para sobrevivir en todo tipo de ambientes, ya sea en una cueva o en una nave en el espacio. ¿Pero te has preguntado qué pasa con tu cuerpo en este ambiente? Descubre 10 cosas que le pasan a tu cuerpo en el espacio. Número 10 Los primeros astronautas que fueron al espacio pudieron ver cosas impresionantes que ningún otro ser humano había visto jamás. Lo que no esperaban era ver unos pequeños destellos de luz de diferentes colores y formas que aparecían dentro de sus ojos sin importar si estuvieran abiertos o cerrados. Al principio nadie tenía idea de lo que era este fenómeno, pero con el tiempo han surgido algunas teorías. La más popular dice que es causado por la radiación cósmica. Aunque también existe otra muy popular que dice que electrones viajando a altas velocidades en el espacio chocan con los ojos haciendo que veas esto. Número 9 Cuando estamos en la Tierra, la gravedad nos jala hacia abajo constantemente. Esto hace que nuestras articulaciones se compacten y por lo tanto nos hace un poco más pequeños. Los astronautas no experimentan esto, pues se encuentran en la microgravedad del espacio. Si viajaras y te midieras en el espacio, te darías cuenta que eres de 2 a 5 centímetros más alto que en la Tierra. De hecho, puedes replicar este fenómeno en tu casa. Primero pide a alguien que te mida mientras estás de pie y anota el resultado. Ahora acuéstate boca arriba y después de 5 minutos mídete de nuevo y compara los resultados. Verás que cuando estás de pie, midas un poco menos que cuando estás acostado. Número 8 El vacío del espacio es peligroso. Es por eso que los astronautas deben permanecer dentro de la seguridad de las naves y trajes espaciales en todo momento. Pero, ¿qué pasaría si por alguna razón alguien saliera sin protección del vacío? Déjame decirte que la respuesta no es muy agradable. Primero que nada, cualquier líquido empezaría a hervir. Esto incluye tus ojos, tu boca y tu sangre. Esto no es todo. Tu cuerpo también se expandiría hasta alcanzar el doble de su tamaño original. También te quedarías sin oxígeno, lo cual haría que perdieras la conciencia en menos de 30 segundos. Dos minutos después estarías muerto. Número 7 Por alguna extraña razón que aún no ha sido descubierta, el sentido del gusto de un astronauta cambia cuando va al espacio. Algunos dicen que toda la comida les parece insípida y que hasta sus platillos favoritos les llegan a dar asco. A un astronauta a quien encantaba beber café, dijo que al tomarlo en el espacio su sabor cambió. Y que a pesar de haber regresado a la Tierra, nunca más le volvió a gustar. Otros agarran gusto por alimentos que no les gustaban en la Tierra, como por ejemplo las salsas muy picantes. Número 6 En la microgravedad del espacio los humanos pierden un gran volumen de fluidos, incluyendo alrededor del 22% del volumen en sangre. Además de esto, la sangre restante ya no se acumula en las piernas, porque no hay gravedad que la jale. Esto causa que las caras y cuellos de los astronautas se hinchen con la sangre que ahora flota libremente. Gracias a que ahora el corazón tiene que bombear menos sangre con menor fuerza, este se debilita. Haciendo que los astronautas tengan 5 veces más probabilidades de morir de algún problema cardíaco que un ser humano común. Número 5 No todos los efectos del espacio en una persona son físicos. También existen efectos psicológicos como el estrés. Simplemente imagina que vives en una pequeña caja de metal con 9 personas que tienes poco de conocer. Por si esto fuera poco, tu caja de metal flota en el espacio, girando alrededor de la Tierra 27.000 kilómetros por hora. Además de esto, no puedes dormir bien por los constantes ruidos y tareas que deben realizarse a cada hora. Tampoco existe el margen de error, pues si haces algo mal, no importa lo pequeño que sea, podría costarte la vida y la de los demás. Número 4 Si algo entra en tu ojo o después de tanto estrés te dan ganas de llorar, déjame decirte que esto tampoco es muy agradable. Cuando un astronauta llora, en lugar de que las lágrimas caigan normalmente, éstas simplemente se acumulan en sus ojos. Si estás dentro de la nave esto no es tan grave, pues puedes limpiarte fácilmente. El verdadero problema es cuando estás en tu traje espacial fuera de ella. Aquí no puedes simplemente quitarte el casco, pues morirías. Lo que hará que te quedes momentáneamente ciego. Número 3 Cuando una persona se encuentra en el espacio, ya sea en su traje espacial o en la nave, recibe 10 veces más radiación que en la Tierra. Esto debilita su sistema inmunológico, haciendo que se enfermen mucho más seguido que una persona normal. Las personas que viajan al espacio son más propensas a desarrollar algún tipo de cáncer, cataratas y Alzheimer's. Número 2 La radiación de la que te acabo de contar siempre se encuentra ahí, pero de vez en cuando una erupción solar puede hacer que ésta se triplique. Esto es exactamente lo que sucedió en el 2005 en la Estación Espacial Internacional. Por suerte esa erupción no fue tan potente y fue reflejada por el campo magnético de la Tierra. El problema es que si una de estas llegara a golpear a una nave que viaje fuera de la protección de la Tierra, ésta podría destruirla y matar a todos al interior. Número 1 Cuando una persona regresa del espacio, se desacostumbra a la fuerte gravedad de la Tierra. De hecho, una vez que aterrizan, los tienen que ayudar para salir de las cápsulas y cargar hasta unas sillas, en donde deben descansar mientras se acostumbran de nuevo. Una vez que se acostumbraron, les hacen todo tipo de pruebas físicas y psicológicas para asegurarse de que todo esté bien. Dime, ¿aún quieres ser astronauta? Creo que yo correría el riesgo. Esto es todo por hoy. Espero te haya gustado el video. Si quieres ver más videos como este, te invito a que des clic ahora en la pantalla. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!